Y el grito era cegar Me pidió que le dejara de recuerdo una mirada Me pidió arrodillada con mi cuerpo y con el alma Me pidió que cada vida evita el sufrimiento Me pidió porque sabía que su vida era mi vida Palmas, 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 palmas Yo le dije que se iba a estar desgarrándome por dentro Yo le dije muchas cosas que aumentaron mis labios No le dije que en mis manos se moría por tenerla No le dije, no le dije que su vida está me aliento Yo le di todo mi amor Yo compartí mi bien para que fuera de nosotros Yo me olvidé del mundo y solo Dios Y supo que no mentía y dulce me miró Volí hasta el cielo entre sus brazos fui Cuando volví yo fui cien veces y mucho más feliz Yo regalaba todo Luce más Si usted tenía que Si usted tenía que Y todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas Y no le dije Lucha Comercial 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 Y un sonrón Un muy loco Que mi nada No entendía Yo soy loco Desde el día que entendí que era suya Yo le dije que se iba a estar Y me suelte brillando Y ya supo que él amaba Y que su vida fuera mi vida Yo le di todo mi amor Yo compartí mi bien Para quien fuera del oso Yo me olvidé del mundo Y solo Dios Y supo que no mentía y dulce Me miró Podía ser cielo entre sus brazos fui Cuando volví yo fui cien besos Mucho más feliz Yo regalaba todo No sé más Supe de ni a ti 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 Supe de ni a ti